Bueno, hablando de parejas matrimoniales y los solteros. Oye, y de todos modos vamos a darle la bienvenida a Tony. Ah, Tony Avendaño. Tony Avendaño que está allí, pero Tony, escucha esto, te vas a morir de la risa. Sí, rápidamente. Una nota muy interesante. Yo estaba, bueno, leyendo un escrito por este sinastra español, Pedro Almodóvar. Almodóvar. Almodóvar, pero tú lo dijiste. Yo dije Almodóvar. Sí, yo lo iba a decir bien y... Almodóvar. Tú me complicaste a mí. No me puedes hacer eso, ya soy gringo, ya tengo la lengua a veces ahí pegada, entonces no me puedes hacer eso. Almodóvar. Almodóvar. Sí. Ok, Pedro Almodóvar, que está viviendo en Madrid, ok, él está hablando de muchas cosas interesantes, cada rato publica un escrito que lo traducen en inglés, no sé si tienen la versión en español, me imagino que sí, porque él es muy reconocido, pero él estaba hablando, bueno, primero hablo de muchos temas, pero fíjate que él tuvo la misma pregunta que nosotros tuvimos hace una semana, creo que dos semanas, que nosotros nos estábamos preguntando qué están haciendo los promiscuos en estos tiempos. Sí, incluso yo conté la historia de esta mujer que quería verse con su amante, ambos casados, pero que no había podido verse con él, y le pedía consejos a un psicólogo, cómo manejaba la cosa, imagínate. Entonces, él ya es un señor, o sea, él ya de, él no ha llegado a la tercera edad propiamente, pero o sea, él dice, yo en mi caso, yo no siento ninguna necesidad, porque quizás las fantasías eróticas mías han sido reemplazadas por ansiedades y preocupaciones y tristeza, pero sí tenía la pregunta para muchos mis amigos que yo sé que son más necios, ¿qué están haciendo ahora mismo? Y él, él llamó a un amigo, le preguntó, ¿cómo estás continuando? O sea, ¿cómo estás? A sus amigos del Club de los Promiscuos. Me imagino, sí, llamó al Club de los Promiscuos, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Y uno le contestó, estoy programando citas en los baños de los supermercados. Caramba. Entonces, imagínate, Guti, en algunos supermercados estás escuchando alabanzas, pero en los baños, cuidado, cuidado. Entonces, tenemos que, no estoy tirando esta noticia, no estoy tirando, no estoy tirando la noticia para darle a alguien una idea. ¿Y esto es un ejemplo? A mí me preocupa, yo tenía mi preocupación que tú dieras esa noticia, porque de pronto ibas a poner ciertas ideas en la mente de algunas personas y que se nos iba a complicar la cosa. Sí, ya Yaito se apagó. Y Yaito se apagó, ya sabe que esta es una conversación más adulta. Entonces, él dice, bueno, él tiene, hay que, bueno, yo no recomiendo que eso sea la manera que usted, yo creo que hay otras soluciones como las cosas digitales, hay la comunicación digital. No, yo creo que la solución es la fidelidad, que aprendan a disfrutar de su esposa. Claro.